Centro Universitario Grupo Sol se internacionaliza. En los Estados Unidos, con la Universidad de California Berkeley Extension. En el Canadá, con el Colegio Seneca College of Applied Arts and Technology. Además, dos bachilleratos, 15 licenciaturas, maestrías y diplomados. Informes e inscripciones en Avenida Cuauhtémoc 56, teléfono 761-3932 y 578-7815. ¡Gracias!